¿Qué hice mal? Te amé, te sentí, te besé, te lloré, te creí, te abracé, te sonreí, te escuché, te apoyé, te esperé, te consentí, te conté lo que nunca nadie más le había dicho y me rompiste el corazón. ¿Qué hice mal? ¿Alguna vez te preguntaste todo eso? Es natural que después de terminar alguna relación te preguntes qué fue lo que salió mal, qué fue lo que hice mal. Y es que cuando has amado con tanta intensidad y cuando has entregado cada parte de ti mismo, es duro darse cuenta que a pesar de todo, las cosas no salieron como tú esperabas. Ese dolor, esa sensación de vacío, es como si te hubieran arrancado una parte del alma. Pero lo que sucedió no define quién eres tú. Tu capacidad de amar y de dar siempre lo mejor de ti aún sigue intacta. Lo que sucedió es una prueba de que tienes la capacidad de amar profundamente, pero ese dolor que sientes en este momento no te define por completo. Con el tiempo sanarás y te darás cuenta de que este capítulo, por doloroso que este sea, solo forma una parte de tu historia, no del final. Permítete sentir todo lo que necesitas sentir. Llora si te ayuda. Grita si lo necesitas para sacar todo ese dolor. Pero también permítete soñar con un futuro mejor en el que ese dolor solo sea un recuerdo lejano. Tu capacidad de amar es un tesoro. Y un día, alguien va a ver ese tesoro y lo valorará como este se merece. Camina del lado de la vida, no delante de ella y tampoco detrás. Deja que las cosas lleguen cuando tengan que llegar. No las llames, pero tampoco las detengas. Aprende a esperarlas con paciencia y en paz y acéptalas tal y como éstas vienen. No te inquietes por nada ni pierdas la paz por nadie. Solo envuélvete en ella y ama. Pero eso sí, nunca dejes de amar, porque entonces sí habrás perdido lo más valioso de tu existencia y el real sentido de la felicidad completa. Es muy normal. Es muy común que cuando pasamos por experiencias amargas y difíciles como éstas, pensemos que hemos perdido nuestra capacidad de amar. Pero no podríamos estar más equivocados. Recuerda que los diamantes, un día, fueron carbones que se forjaron en esas hermosas piedras a las más altas presiones. Que las dulces uvas, después de haber sido pisoteadas y machacadas, solo dan paso a los más finos vinos. En este duro proceso de metamorfosis profunda, no te estás rompiendo, te estás transformando. Y por doloroso que este proceso te pueda parecer y de hecho es, recuerda que resultarás más fuerte, más valiente y más resiliente. Y en ese proceso es donde tienes que recordar que perdiendo, también ganas.